...la rodita, y ahí aparecen las hojas sueltas con muchos poemas. ¿Cómo las hicimos nosotras, por supuesto? La luna y la vereda. ¿Ya hacías cuadernos de piano? No, 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 no. El Papa, como el Papa. 17 de diciembre. ¿Mandiles por qué hiciste eso? Al escuchar a las otras, leyeran, esto es absolutamente infantil, pero era mi amor, y ella me escribía las otras. Todos los días nos cambiábamos un amor. ¿Y habías escrito poesía antes? No, pintaba. Pero el amor me llevó a la poesía. Además acá aparece con el nombre de Ize Conrad, que es el apellido de casada. 30 años de casada, chicas. Aguante. Hasta que precisamente por amor pudiste resolver esa situación de aguantar 30 años. ¿Tres hijitos? Bueno, adelante, demos vuelta a la hoja. Entonces, pero empezamos sin embargo con un poema que se llama Soledad. Dice, ¿cómo es tu Soledad? ¿Como una vela? En el río cada barquito tiene la suya. Y la habilidad de navegar consiste precisamente en saber usar la Soledad. Si no fuera por este lienzo triangular, el viento no podría llevarme a ninguna parte. La mañana avanza, escribe Ize. La mañana avanza, con su habitual ritmo. De pronto, a las 13 se detuvo. Como no pensaba almorzar, ningún bocado me ayudó a tragar la hora 13, que permaneció enorme, dueña del lugar, con sus hechos inevitables. Pude ver con precisión esa cuerda dolorosamente tensa entre esto que se corromperá sin ninguna duda y aquello que permanece y brilla, y solo raras veces se ve. Caí sollozando en tus brazos. Poeta. Estoy casi segura. Mi carta de navegación, la de toda mi generación, se gestó en el inconsciente del poeta. De pie, las manos en alto como una antena, el poeta oculta el gran corazón del mundo. Escribí un poema. Escribí un poema para ti. Me cayó del cielo como un papelito que desde la ventana del piso 22 vino flotando hacia mí. O tejí el poema con el hilo de saliva que descubrí en tus labios y el roce de seda de tu mirada y la mía. Desperté a las seis de la mañana. Desperté a las seis de la mañana, intenté leer, perdón, releer a Cavafis, pero no pude porque eras tú quien sin estar leías. Las palabras solas se acumulaban en aquellas líneas que tú amas y tu comprensiva sonrisa por las desventuras del poeta en Antioquía acompañaba mi lectura. Me pregunto si existe la distancia porque hoy, a las seis, sin estar, estabas en mi cama. Escribe, dice, allá en el 86. Toda la ciudad es para vos y para mí. Van a nombrar en este poema a Vladimir Hollar, que es un poeta de escolar. Toda la ciudad es para vos y para mí. A pesar de los autos, los buses, el rock and roll que transporta a los jóvenes, en primavera los jacarandás nos extienden sus alfombras azules. Tu mapa de barcitos y fondas. Encuentra las empanadas caseras y los toalets más limpios. Toda la ciudad es para vos y para mí. Entre las ofertas de una librería descubriste a Vladimir Hollar por 80 centavos. Requiem para los domingos en familia. Algo falló en los cálculos de los ingenieros. Diseñaron un automóvil para la libertad, para la velocidad, para la envidia de los vecinos. De lunes a viernes veo caras tristes en trenes y colectivos, pero máscaras de tedio mortal, solo en automóviles particulares. Los domingos. Algo falló en los cálculos de los ingenieros. La familia, padre, madre, una niña y un varoncito, se hacen un araquíria espiritual para soportar el encierro y la burbuja letal. Los adolescentes miran sus relojes y suspiran a terminar este paseo, a sacar los pies del coche y disimulando las ganas de un portazo. Levantan la mano para saludar, sin girar la cara para decir chavo. ¿Qué falló en los cálculos de los ingenieros? Cuántas cosas. Qué amorcitos. Leó un último poema, IBEIC, que se llama Amargo versito para el día de la madre, que fue publicado en ese momento, por uno de los diarios de ese momento, que era importante, no me acuerdo del nombre. Bueno, ni bien terminó la, ¿cómo se llama? La dictadura. Había una reunión de poesía y relatos de mujeres. La primera vez. No me acuerdo el nombre de quién estaba a cargo. Una de nuestras compañeras estaba a cargo de ese espacio. Bueno. ¿Y vos lo leíste, este poema? Lo mandé. ¿Lo mandaste en ese? Lo mandé y fue premiado. Amargo versito para el día de la madre, escribe Irizio. Querida mamá, te queremos tanto. ¿Cómo no quererte si vos, como la vaca que aprendí a amar en segundo grado, lo das todo? La vaca nos da su carne, su leche, su cuero y los espléndidos subproductos, quesos, cremas, cepillos y carteras. Vos, mamá, nos das tu panza, tus pechos, tu leche e inefables y loados subproductos, como caricias, paciencia y cuidados. Nos regalás tu tiempo irrecuperable, 20 años de trabajo gratis por amor. De tu cabeza, como de un huevo pasado por agua, la familia se come tu cerebro a cucharaditas. Mamita, todo, gozos, adorable, aprovechable, hasta el día en que ya no servís más. ¿Seguiste escribiendo tu poema? Sí, algunas cosas. O sea que las queremos conocer también. Bueno, pasaron del ochenta y pico, ahora los temas son diferentes. Pero bueno, qué sé yo, me quería dar el gusto de leérselos y bueno, lo pude hacer por Liliana, porque yo no lo podría, lo de esa forma. Seguramente sí, pero bueno, también le gustó estar en esta manera de abrazarte, Ilse, y de que vos nos abraces con aquello que escribiste cuando te enamoraste por primera vez de la mujer. Y después nos diste tanto y tanto, caramba, qué suerte que tuvimos nosotras. Muchas gracias.